Desde las 12 de la mañana se realizaron una serie de actividades lúdicas e informativas dirigidas a los jóvenes de la zona de Bahía, con pasacalles, baile, música de DJ, un flashmob y mesas informativas. Área Joven es un programa de la Delegación Municipal de Juventud que dirige el Teniente de Alcalde José Antonio Rojas, con el patrocinio de la empresa Cepsa y la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud. En cuanto a la fiesta del Área Joven en Puente Mayorga, comenzó sobre las 12 horas en la rotonda de Villa Victoria, con un pasacalles a cargo del grupo de baile Koala Dance Factory, que recorrió toda la barriada. Minutos más tarde, en la Alameda de San Pedro actuó el grupo de baile Soul Fusion y hubo música a cargo de un DJ. Posteriormente se desarrolló el flashmob, en el que se invitó a participar a todos los jóvenes de la zona. Se trata de reunirse en la plaza y, de manera coordinada, realizar una acción que pudiera ser grabada en vídeo y colgada en internet. Además, hubo un stand informativo con folletos y otro material sobre programas desarrollados por la Delegación de Juventud, así como de Europa Direct. Además de actividades como la celebrada en Puente Mayorga, este programa incluyó talleres, un encuentro de corresponsales y exposiciones con fotografías de Raúl Ocaña y la dedicada al vigésimo aniversario del certamen de cómic Mutantes Paseantes.